Música Contratan dos pistoleros que de Acapulco vinieron A dar muerte a don Macario en su rancho ganadero Cuando llegaron al rancho como no nos conocían Música Señora somos agentes, agentes de policía Música Les contestó la señora mi esposo se acaba de ir Pasen pa' adentro señores ya no tardará en venir Música Cuando pasaron pa' adentro se quitaron sus sombreros Música Demostrando a la señora que eran unos caballeros Música Música Cuando lo vieron venir uno al otro se sonrió Música Pero nunca se picaron a tan humilde señora Música Música Por la espalda le dio muerte con una ametralladora Música Música Si no ha sido tu valor Estos me quitan la vida Música Aquí termina la historia Te halla del rancho la saga Música Música Se acabaron dos pistolas Música De esas que matan por pagar Música 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 Música